¿Qué es el Braco Húngaro? Bueno, os presento a Gross. Es un Braco Húngaro, el único macho que tenemos en nuestro equipo. Me encapriché de él y por eso, porque normalmente hemos trabajado con perras, y me encapriché con él y nos lo quedamos. Fue hijo de una gran perra que tuvimos. Fue su único descendiente y por eso decidimos quedárnoslo. ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está, cariño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Allí está? Vale, vale, vale. Es un perro muy obediente y ahora pues le vamos a dar su premio. Está muy atento al premio. Voy a seguir buscando. ¿Gross? ¿Cuál es el conmigo? ¿Cuál es el conmigo? Gracias.